Muy frescas, pero para el fin de semana. Pueden regresar las turbias a Monterrey a regresar al corte. Les voy a tener todos los detalles del pronóstico del tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señora. Yo sé que en estos momentos usted ya está preparando esa deliciosa comida porque sus hijos ya están a punto de llegar a casa. Acompáñenme a ver cómo están las condiciones del pronóstico del tiempo a esta hora de la tarde. Se registran ya 27 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento corre del noreste a 3 kilómetros por hora. La humedad relativa está muy baja, por lo cual usted puede sentir su piel muy seca y no olvide aplicarse crema humectante. La presión atmosférica está registrando los 1,017 milívares. El día de hoy por la tarde se espera que la temperatura registre una máxima de 28 grados centígrados. La condición de cielo completamente libre de nubes. Estamos a un grado de alcanzar la temperatura máxima del día de hoy. Ya estas condiciones se mantienen para el día de mañana miércoles. Las mismas condiciones a partir del día jueves incrementa la nubosidad a parcialmente nublado para el día jueves y viernes de esta semana. Jueves temperatura mínima de 19, máxima que se elevará a los 29. Viernes mínima de 20, máxima que llegará a los 30 grados centígrados. Ya a partir del día sábado incrementa la nubosidad a mayormente nublado con probabilidades de precipitaciones que se mantienen para hasta el día domingo de esta semana. Temperatura mínima de 19 de 20 para el día sábado, máxima de 31. El domingo de 19 como mínima y máxima que se elevará a los 29 grados centígrados. Ahora les presento la imagen de satélite donde podemos observar que el frente frío número 4 de la temporada avanza hacia el sureste mexicano con viento moderado del norte y lluvias donde se pueden estar presentando lluvias sobre la región sureste. Por lo cual sobre la frontera norte se mantienen las temperaturas muy frescas al amanecer, el cielo completamente soleado debido a la inyección de aire seco. Ahora podemos observar sobre el Pacífico que la tormenta tropical Narda está muy lejos y en las próximas 24 horas pudiera convertirse en huracán, el cual no afecta hacia el territorio nacional. Esta tormenta tropical por lo pronto se localiza a 2.006 kilómetros al oeste sureste en San José del Cabo. Lleva vientos de 74 kilómetros por hora. Vamos a ver ahora cómo están las condiciones sobre la región noreste. Para Torreón, el cielo completamente despejado, condiciones estables, temperatura mínima de 14, máxima que se elevará a los 28 grados centígrados. Saltillo alcanzando los 23, para Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico, el cielo completamente despejado, máxima de 30 en Matamoros, Ciudad Victoria alcanzando los 31 y Tampico en 29 grados centígrados. Sobre la región noroeste podemos observar que también domina el astro rey a todo su esplendor, en Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez y Chihuahua. Para Tijuana, temperatura máxima de 21, Hermosillo alcanzando una máxima de 34, Ciudad Juárez mínima de 12, máxima que llegará a los 27. Lo mismo para Chihuahua, Durango, Mazatlán y Los Cabos parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 en Los Cabos, Mazatlán alcanzando los 31 y Durango de 28 grados centígrados. Sobre la región centro se presentan lluvias en Guadalajara, temperatura máxima de 26, Morelia mínima de 11, máxima que llegará a los 23, DF alcanzando los 24, Puebla, temperatura mínima de tan solo 8 grados centígrados y la máxima se elevará a los 19 y Veracruz alcanzando los 28. Donde no se presentan lluvias es en León, la condición de cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 9, máxima que se elevará a los 24 grados centígrados. Sobre la región sur se presenta el cielo completamente cerrado acompañada de lluvias debido al frente frío número 4 que les comenté hace un momento que se localiza hacia el sureste mexicano y provoca que se presenten estas lluvias y el refrescamiento de temperaturas Oaxaca, temperatura máxima de 21, Huatuco mínima de 23, máxima que alcanzará a los 29, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez alcanzando los 27, Mérida en 28 grados centígrados y Cancún alcanzando los 29 grados centígrados. Sobre el mapa de Texas podemos observar que domina el cielo completamente despejado, condiciones estables y frescas. Para Dallas, temperatura mínima de 11, máxima que se elevará a los 25, San Antonio alcanzando los 28, Houston en 26, para McArley, temperatura máxima de 32, para El Paso podemos observar que la temperatura máxima estará registrando los 27 y Laredo, temperatura mínima de 15 y máxima que se elevará a los 30 grados centígrados. El día de hoy el sol salió a las 7 de la mañana con 35 minutos, la apuesta será a las 7 con 19 de la noche, lo cual nos da un total de luz, 11 horas con 44 minutos. Les recuerdo que la fase lunar actual es una hermosa luna nueva que dará cambio a un cuarto creciente a este próximo 11 de octubre a las 18 horas con 2 minutos. Más adelante, más información de pronóstico del tiempo, continúen bien informados y bien sintonizados aquí en las noticias.